el ámbito federal. El presidente Enrique Peña Nieto, bueno, ya nos anuncia que se está preparando para tener reuniones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La información la tiene Diego Rivero. En los próximos días, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, podría tener comunicación directa, posiblemente a través de una llamada telefónica, con su contraparte de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este viernes el secretario de Relaciones Exteriores Mexicano, Luis Videgaray. El canciller dijo en entrevista radiofónica que espera que la comunicación entre ambos mandatarios ocurra luego de las reuniones que sostendrán él y el secretario de Economía con miembros del gabinete de Trump la próxima semana. Las reuniones que se llevarán a cabo en Washington unos días después de que Trump asumiera este viernes la presidencia estadounidense incluirán temas de comercio, migración y seguridad. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto, felicitó a Donald Trump al convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos. En otro tuit, señaló que México establecerá un diálogo respetuoso con el gobierno del presidente Trump. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y en el Senado de la República.